Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Corporativo Chiquet ¡Venga la cumbia! Como cuando entras a misa, te purificas y vas a jurar Todo porque tomaste sanís Todo porque terminaste toda mierda como la Yusuni O como Chucho Ni toma Chucho ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Que suene! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¿Cómo dices? ¡Venda tu saludo! Estamos en la famosa La tremenda 98.3 Suena, 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 suena Yo te mamalo, que suena, que suena, que suena, que suena ¡Granco dice! ¡Fartista! Y el niño de macho Toda la banda Loma 5 de mayo ¡Granco dice! Ya llegaron todos los niños ¡Niños, niños, niños! ¡Pum! ¡La banda de Toluca! ¡Vamos a bailar de Cumbia y Dios! 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 Toda mi bandera Atrás del sonidero de B Y toda la distancia Arroyo que suene pa' gatitos pa' acceder Y todos los niños Destroyeran ¡Granco dice! Que suene bonito Para los famosos ¡Squeen con los locos! Todos los alejeros en el 17 ¡Fartista! ¡Bendiga Camacho! ¡Guau! ¡Pum! ¡Pum! ¡Brrr! ¡Valta de Marisa! ¡Marisa sea! ¡Bien! ¡Vieron como dice! ¡Lucas! Toda la banda de Mario Récord de Toluca ¡Que como le gusta! ¡Como le gusta! ¡Como! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! Toda la banda Vamos a bailar Y toda la tremenda 9.8.3 ¡Vamos a gozar! ¡Que suene! ¡Lucas! ¡Lucas! ¿Cómo dice? ¡Te amores a los 211! ¡Y ahora nosotros! ¡Torra y famosa Poké 17! ¡Venga! ¡Lucas! ¿Cómo dice? Siempre con el que suene ¡Mámalo! Toda la banda Silvia Naga Los famosos reyes del pomo ¡Y ahora! ¡Jejeje! 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 Toda la banda Son Crazy 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 Y ahora nosotros ¡Ale vamos a Cachorros! ¡Cachorros 81! Toda la banda Toda la banda que ya nos acompaña Nos ha sido mucho gusto estar con la famosa Tremenda Todavía nos queda una cumbia y nosotros ya nos vamos Así que rápido escribe tu saludo Apúrate porque estamos transmitiendo la tremenda 98.3 Otra vez por Fácil y Conducto de la famosa Yusuni Gracias gordita Gracias Juanita El poblano Yusuni Puro moro 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 Y cúmbialo cúmbialo Y ese güey del zapata Ya 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 ¡Jejeje! ¡Jejeje! Toda la banda con las manos en el aire que suene por elón y el de por elón que suene para él Inge, Camacho Marquita y todos los callejeros de la diecisiete con las manos el pueblo de Miranda y luego nosotros con Nero Juárez y luego como dice Toda la vamos a toda la grasa toda la grasa ya la conciencia y el calvario siempre toda la perra vida y ¡Jejeje! 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 Panamari Pretita para los condicionales LVT ¡Venga ese beso! ¡Punto Flora! ¡Venga la banda que ya está gozando! ¡Para Primas Gallo! ¡Po de las tásicas para Vene! ¡Para el famoso Donazo! ¡Po de los famosos! ¡Po de Miranda! ¡Qué suene! ¡Punto Flora! ¡El que suena mamalón! ¡Polípico Internacional! ¡Po de la petitos! ¡Po de la gran familia ¡XXX! ¡Po de la gran familia ¡XXX! ¡Po de las tásicas! ¡Po de las tásicas! ¡Po de Fred! El Rambo El Rambo El Rambo El Rambo Blanco Como dice Hackme Hackme Si La famosa Yosoni Así hará Que suelte Damas y compañeros Esta noche fue El sabor Nos vemos En donde En la famosa La tremenda 98.3 FM